acá tengo una placa madre de una notebook bango max 15 24 el problema dicen que no carga me dijeron que era el conector de carga y se ve claramente que está partido pero parece que ese no es el único problema cuando me la trajeron ya directamente no encendía no cargaba y yo la desarme y lo que encontré es esto esto va acá estaba prácticamente suelto justo tenía una cinta encima pero no para sostener eso sino para sostener un cable que pasaba por ahí que se conecta acá que sería la placa lead switch la que detecta el cierre de tapa se arrancó la soldadura de los dos lados de las terminales esto que está acá es la bobina de filtración de entrada esto está conectado directamente al positivo del cargador al positivo de la ficha del cargador por eso al romperse esto dejó de funcionar en el acto el conector del cargador lo único que hacer es soldarlo de nuevo porque la bobina aparentemente no se rompió a veces en algunos modelos de notebook esta bobina suele romperse suele fisurarse o suele partirse la soldadura de uno de los dos lados o de los dos lados como como se ve acá esta bobina se parte muchas veces por la acción del movimiento de la bisagra cuando se abre la tapa la bisagra levanta la placa y con el tiempo se va partiendo o la bobina o la soldadura de la bobina así que voy a soldar esta bobina se suelta nomás con un soldador de estaño de lápiz y ver si carga si carga voy a cambiar el conector porque está partido y si no carga bueno veré cómo sigo acá la bobina puede verse que está un poco partida en la zona de la parte de abajo donde están los terminales pero creo que la bobina debe estar sana igual ahora la voy a medir simplemente la mide con el multímetro en continuidad si la bobina está sana tiene que hacer un pitido el multímetro efectivamente como imagina está sana porque simplemente se rompió un poco del encapsulado voy a quitar este estaño también se podría cambiar la bobina pero no es nada ese pedacito que está roto del encapsulado además que esas bobinas no se consiguen no se ven por lo menos acá en argentina y para conseguir una de una la otra opción es buscar otra en alguna madre pero hay que tener suerte este pin de acá que sería del conector de carga que dice 1 está conectado acá directamente a esta a este par de soldadura que donde iría una terminal de la bobina y pasa a este lado a este lado de la bobina y esta sería la línea negativa positiva perdón la línea positiva la bobina siempre va en la línea positiva y por lo general hay alguna bobina en la línea positiva antes que nada voy a quitar el estaño de los dos lados está esto es para tener que haber hecho del otro lado bueno es lo mismo me cambia el soldador de mano esto es para que yo lo puse ahí derrito el estaño de este lado entonces la bobina va a poder bajar porque si le dejo el estaño del otro lado entonces se va a quedar la bobina inclinada porque el estaño de este lado de acá no se derrite obviamente no puedo derretir los dos lados al mismo tiempo con el soldador de lápiz y derretí i el saldo ser un poco y ahora le agregó estaño de este lado acá siempre pongo abundante estaño en estas bobinas por el tema que les decía de que se dobla la placa acá por el tema de las bisagras y me agarro con el pin del cargador un poquito de flux para emparejar la soldadura ahora voy a probar a ver si enciende el notebook y voy a enchufar el cooler para ver si arranca porque no sé dónde están los leds, no sé si se verán siempre pruebo a ver si la computadora prende porque a veces si hay algún problema con la madre cambiamos el conector y después resulta que lo cambiamos de gusto porque la madre tiene otro problema ahí arrancó el cooler y en cualquier momento se me apaga porque está sin disipador bueno para cambiar este conector que es bastante sencillo yo lo voy a hacer con una estación de soldado se puede hacer con un con un lápiz con un soldado tipo cautín pero es más complicado para desoldarlo entonces voy a aplicar aire caliente con la estación de soldado pero si prestamos atención acá tenemos un conector de plástico que sería el conector de red yo para proteger partes de plástico uso dos métodos uno en la cinta captain pero me gusta usar otro método que es más barato y más efectivo que es usar chapas de aluminio tengo varias cortadas para desoldar esto voy a aplicar calor y después tengo que tirar hacia abajo el conector así que para poder firmar lo tendría que levantar esto para que puedan ver otra cosa que se puede hacer este año el que viene ya en las soldaduras es más resistente el calor que el estaño que usamos normalmente para hacer las soldaduras necesita más calor para fundirse por lo tanto yo lo que hago es agregar un poco de estaño a todas las soldaduras entonces con esta chapa voy a proteger el conector como voy a tener que mover la placa para sacar el conector porque no es fácil para que no se me mueva la chapa esta voy a usar un poco de cinta captain aunque podría ser otra cinta cualquiera este poquito solamente que es menos de lo que usaría si tuviera que proteger el conector con esta cinta y también voy a proteger esto por las dudas una chapa más grande otra chapa abajo para proteger la mesa y le doy movimientos circulares hasta que se derrita el estaño como hace cuando estaba derretido el estaño porque lo voy tocando a veces también se ve el estaño se derrite el estaño de esta soldadura está de los dos lados traspasa por eso tengo que calentar el estaño de esta soldadura está de los dos lados traspasa por eso tengo que calentar bastante ah 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 ella se dio un poco metal esta herramienta ah 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 Voy a bajar la placa ahora, porque el movimiento del pistón hace saltar mucho si no. Voy a bajar la placa. Se me tapó el pistón. Ahí está, no se me derritió absolutamente nada esto ni esto. Vamos a esperar que se enfríe un poco y a limpiar la zona. Para limpiar simplemente uso papel de servilleta y alcohol común y después cuando termino puedo usar alcohol isopropílico, pero de esa forma ahorro el alcohol isopropílico que es más caro. Pongo flux para que la soldadura penetre bien y se agarre mejor. Soldador bien caliente, 350 grados o más, 380. Acá en esta parte puede que el estaño cueste que agarre la parte de cobre de la placa, porque como es un área muy chica es difícil que el estaño toque en esa parte. Lo que tenemos que hacer es poner bastante estaño. Y una vez que el estaño agarra, tenemos que mantener el soldador un tiempo para que la soldadura, para que el estaño caliente bien y penetre bien adentro a través del agujero hasta el otro lado de la placa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá en esta esquina la bobina parece que no está agarrando bien la estaña así que vamos a corregirla. ahora quedó bien abarcando toda la terminal entera este cablecito que pasa acá que se une acá y que va esta pequeña placa de acá esta pequeña plaquita es el lead switch lead switch que es lo que detecta el cierre de la tapa acá debe haber un imán acá en algún lado acá está el imán acá está el imán entonces cuando cierra la tapa este transistor que está acá un transistor sensible al magnetismo se le acerca el imán al cerrar la tapa y se apaga la pantalla acá está la bobina que estaba desprendida y tenía una cinta pegada así creo que tenía la cinta y por eso la bobina no se había caído algo así estaba bueno voy a enchufar y ahí quedó está sin batería y eso es todo bueno revisen el canal que hay muchos videos interesantes saludos y y y y y y y y Gracias.